Pazaba tus labios hasta llorando, mentira todo lo pago Me decía que era un beso de la mitad, me juraba si iba a ir a ir a ir a la mitad Pazaba tus labios hasta llorando, mentira todo lo pago Yo le daba por favor, cantita que hice con ella, ahora que hice Y lo comenzamos, eso Saca en la mitad, saca en la mitad, saca en la mitad, saca en la mitad, saca en la mitad Pazaba tus labios hasta llorando, mentira todo lo pago Sigue, 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 regalee, regalee y Aquel momento, me ha dado a ser feliz, ya quiero ir con tu corazón. No se me ocurra en aquel momento, me ha dado a ser feliz, ya quiero ir con tu corazón. Déjame con cariño, háblame despacito, para si no me gusta, que me llame tu corazón. Déjame con cariño, háblame despacito, para si no me gusta, que me llame tu corazón. ¡Hace la noche! 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 ¡ Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh Por un amor que se va, si a ti yo deses que no se va, otro mejor te va. Para que llorar y para que sufres, por un amor que se va, si a ti yo deses que no se va, otro mejor te va. Por que llorar, para que se muer, otro amor que se va, otro mejor te va. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Amore, 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 amore. Amore, amore, amore. Amore, amore, amore. Amore, amore, amore. 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 Amore, amore, amore. 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 Amore, amore. Amore, amore. Amore, amore. Amore, amore, amore.